¡Tú te escapas de todas con el chizo! ¡Yo me escapo de todas! Pero si tú ni siquiera dijiste de quién estaba celoso, ¿yo por qué voy a decirlo? Sí, pues me puse celoso de Blanchi porque es bien arrimado Pues me puse celoso de Blanchi, pues me puse celoso de Blanchi Pues me puse celoso de Blanchi Sí, pues me puse celoso de Blanchi porque es bien arrimado ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, hasta me rompiste y todo No, nada, nada, Blanchi, voy a continuar con la dinámica Te quiero mucho, Blanchi, un saludito, gracias por haber venido Te quiero, te quiero, eres mi mejor amigo Y por eso te voy a partir las piernas, por eso te voy a partir las piernas ¿Y el qué? ¿Y el qué? Sí, real Ya viene Te estás salvando de todas tú, ¿eh? Tú te estás salvando de todas ¿Por qué? Yo Sí, pero esta no te vas a salvar ¿Cómo crees? Ok, no sé si vaya a funcionar Ponga la cosa de estas tra... Estás ahí, varón de la cerveza, y voy a encontrarte ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¡Vámonos! Tonto ¡Vámonos! Citi ¡Gracias!